¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allí viene! ¡Allí viene Vallecano! ¡El paralelo con Mecaels! Parece que se va a hacer con esa cuarta plaza ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡Son lésimas lo que le separan! ¡Vamos a ver quién llega antes a la primera curva! Parece que Vallecano o Mecaels que quiere frenar ¡Tiene el exterior! ¡Puede hacerle el lazo! ¡Puede hacerle el lazo! ¡No lo consigue! ¡Vamos a ver Robert! ¡Por qué se le pegan tanto más power como Vallecano! ¡Pequeño toque de Vallecano a Robert! ¡Rober que se libra de tocar las vallas! ¡Gran conducción de Robert! ¡Qué grandes reflejos tiene! ¡Pero se ha saltado media curva! ¡Y allí también vemos detrás el paralelo de Bafoal con el Vítel! ¡Ale! ¡Lexus de Agal! ¡Vítel que lo consigue! ¡Lo está consiguiendo! ¡Lo intenta desde luego que sí! ¡Lo va a conseguir! ¡Ah! ¡Que va por delante! ¡Pero frena antes! ¡Tiene el interior! ¡No puede! ¡Tiene el exterior! Bafoal que mantiene muy bien la trazada en esa curva ¡Y la posición número 7! ¡Se la lleva Bafoal con el Vítel! Vallecano intentando aguantar al Porsche de Tuko ¡Que de momento estamos en la última vuelta! ¡Y le está manteniendo muy bien! Porsche que no puede hacer casi nada por acercarse ¡El Porsche que es más rápido en esta larga recta! ¡Vamos a ver ahora en la curva! ¡Se acerca mucho! ¡Se acerca mucho! ¡Qué pequeño impacto que le lleva fuera a Vallecano! ¡Más horror que lo va a intentar! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Se tira al interior! ¡Se salta a media curva y golpea a Vallecano! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Edu persiguiendo a Ángel! ¡Vamos a ver si lo consigue! ¡Ángel que derrapa! ¡Edu que sale fatal de la curva y se va contra las protecciones! ¡Dos pilotos que se vayan por fuera! ¡Diría que son Edu y Mekaels! ¡Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta bajada! ¡Aga que empieza a bajar en este grupo que se ha creado en esta melee! ¡Mapower que toca a la valla! ¡Ahí lo vemos! ¡Aga que le va a conseguir esquivar efectivamente Edu! ¡Que toca a Mapower y trompea! ¡También le trompea a David Chacal! ¡Últimas curvas para Tupo! ¡Que va primero! ¡Pero no le da para alcanzar la gloria del campeonato! ¡Va a acabar primero sí! ¡Pero va a ganar Ángel! ¡El Mercedes que lo tiene asegurado! ¡Pero el Porsche que se ha marcado una carrera impecable! ¡Y ahí tenemos el Mercedes! ¡Del piloto que ha conseguido ser primero en el campeonato! ¡Ángel96 barra baja BS! ¡El gran estilo de conducción que le ha llevado a esta primera plaza en el campeonato! ¡Indiscutable su título! ¡Grande Ángel, grande!